El tirar o reciclar un simple envase de leche puede ser la diferencia entre generar un residuo que tardará décadas en degradarse o convertirlo en un producto tan útil como el papel sanitario o incluso una lámina para la industria de la construcción. En 2007, Industrias BEC comenzó a trabajar con Tetra Pak. Actualmente derivado de esta alianza, se fabrica en su planta de reciclaje ubicada en Iztapalapa, cartón, papel tisú y láminas acanaladas, entre otros productos. Todo inicia cuando las grandes pacas que forman los envases llegan a la planta de reciclaje. Estas son colocadas en licuadoras gigantes para ser remojadas y posteriormente molidas para crear una nueva pasta que posteriormente es colocada para varios procesos de unido, limpieza y flexibilidad que la convertirán en nuevas placas de cartón duro que son comercializadas, por ejemplo, para la industria del calzado. Otro material que se obtiene es el papel tisú, que se utiliza para hacer servilletas, papel sanitario y toallas para las manos. En el caso del polialuminio, se mete a hornos de más de 200 grados Celsius. Tras ello, se muelen en pequeñas bolitas que se logran de este material. Estas son limpiadas y se calientan hasta obtener una masa que se extiende en placas para conformar láminas para la industria de la construcción. Estas láminas pueden llegar a tener una vida útil de hasta 50 años. Son térmicas, por lo que se pueden usar en diversas regiones del país. Su comercialización se da a través de la industria ferretera bajo la marca Analam Ecoformado. Tan solo Tetra Pak recicló durante 2023 5.640 toneladas de envase en 600 puntos de acopio en el país, que son operados por 18 empresas socias de la marca.